Bueno, justo después de que ya di todo el intro y demás, nada más voy a dar contexto de que este es como un análisis como económico, pues, entonces, donde tú creas apropiado, ¿vale? Venga. Y esto, y esto lo vamos a hacer no solo por, y esto lo vamos a hacer no solo como una degustación, y esto lo vamos a hacer no solo como una degustación de comida, sino con el propósito de analizar la economía loquísima de este país. Un día está, un día está arriba, el otro día está abajo. ¿Por qué es que los, por qué es que el McDonald's más caro del planeta es en verdad un McDonald's tan decadente? Cuyas instalaciones, cuyas instalaciones se notan descuidadas, los letreros se notan sin color, la presentación, la presentación de sus productos. De hecho, de hecho, tal vez muchos conozcan la regla de la Big Mac que emplean los inversionistas internacionales que se fijan siempre en el precio de este producto para saber en dónde invertir. Así que, ¿por qué es tan caro el precio de la Big Mac en un país? Así que, ¿por qué es tan alto el precio de una Big Mac en un país donde muy poca gente está buscando invertir? Eso es lo que vamos a analizar. Acompáñenme.